Hola, soy Mauricio Ayala y quiero compartir contigo algunas experiencias de mi vida. Pero también quiero compartir contigo una palabra que transformará tu vida y no perderás la esencia de lo que eres. Estaremos tocando algunos temas que te darán formación, dirección y esperanza. Como también sé que estaremos hablando temas en los cuales están impactando las nuevas generaciones de estos tiempos. Quiero que me sigas en las redes sociales. Allí encontrarás más contenido de interés. Sé que te va a gustar y lo mejor, tú y yo estaremos en contacto más personal. Gracias por apoyar esta visión y este proyecto tan hermoso.